la feria me ha parecido súper buena el día de hoy es el tercer día de la maratón laboral es el como el complemento y la aplicación que pues hacía nos está ayudando con respecto a los otros dos días que tuvimos a los dos días previos en donde nos dieron como cierta asesoría con la hoja de vida con el perfil de linkedin de cómo construir la marca personal entonces se me ha dicho que ha sido muy útil sobre todo para las personas que estamos de pronto un poco out of touch que de pronto no estamos como tan relacionados con lo último de la industria colombiana y pues nada nos ayuda a hacer contactos a hacer un poquito más de networking y pues expandir nuestros contactos acá no ¡Gracias!